¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues esta noche vamos a intentar aguantarlo nosotros Esta noche va a haber sorpresas Vamos de tu mano Y de nuevo te digo que en nombre de mi equipo y mío te doy las gracias Gracias Diego Y vamos a poner en práctica la... La realestisa Exacto Eso Esa técnica que dominas también también Eso, eso Pues nada, entramos... Entramos para adentro Para adentro Venga Gracias Gracias Bueno pues Luis está colocando detectores de movimiento Vamos hasta aquí un ratito Pero ahora Vamos a ir a algún lugar donde Luis nos diga Donde podemos dejar Una cámara en visión nocturna Y otra también en otro lugar donde también nos indique Dejaremos también un sensor de movimiento junto a cada cámara Estamos completamente solos En el aspecto de personas humanas Cuando son ya las una y media en Belchite el viejo Y otra también en visión nocturna A un poco metros de distancia donde estamos Luis y nosotros vamos a colocar una barrera con los detectores Y vamos a hacer algunas preguntas Me voy a acercar para que puedan comprobar que tenemos un detector de luz Que si yo paso Se activa Luis está colocando otros detectores Suyos en En puntos estratégicos Ya no podemos mover mucho Ahora cuando venga Ahora cuando venga Ahora cuando venga Vamos a poner las barreras Aquí tenemos una con luz Se va a activar Otra que acabo de colocar detrás de este pilar Y otra que voy a poner aquí Y Luis ¿Cuánto has colocado Luis? Bueno, pues nada Estamos rodeados Ahora mismo Tomamos asiento Entonces La grabadora Que ni pueden ver Está grabando Hoy es su primer día de trabajo En el grupo de investigaciones Nuestro famoso detector Mira Luis Ya Ya se ha encendido ¿Qué es el ruido? Me parecen abejas ¿No? Como las abejas De este pilar ¿Eh? No, por favor Yo soy el ruido Paso de otra vez aquí Y eso es la mujer Esta vez un pozo Eso que está ahí Bueno, ahí no Esta es la cosa tranquila Te lo dejo si quieres Esta es la cosa tranquila Ese aburrero que hay ahí Es como un pozo Eso que está ahí La pilar autismal Pero hay un pozo Una especie de pozo Sí Allí la otra iglesia Allí la práctico Este es el DDI Este es el punto de casa Aquí a ver Lo colocaba y se caía Lo colocaba y se caía No sé si es que se caía Aquí la hace ahí ¿Cuándo? Luis, eso que Ese es otro detector ¿Qué es lo que? De iones Ah, un detector de iones Ahora cuando se resete Aparece la luz de la azul Entonces cuando está El ambiente alterado Se queda fija la luz Uy, pues esto Yo soy el de las maquinitas ¿Eh? Sí, sí Hacemos que decir ¿Dónde lo has comprado? No, no, ni pa De la Copernico Ah, de la Copernico La página web Ah, vale Pues me la pones también Sí, sí Que los voy a pedir Tiene Entonces Eso va con toda habitación Estupendo Tú lo pones Y lo que hace Si cambia de color la luz Bueno, la luz Se tiene que apagar, ¿no? Ahora está Esa roja encendida Si se queda fija Entonces a la derecha Sale un azul Que barbadea Cuando se queda fija Es que está El ambiente cargado Es que hay algo Que no va bien Bien Es que me ha quedado A mí sorprendido Sí, sí Siempre se aprenden Cosas nuevas Cuando empece Bueno, pues En esta zona Te digo Ahí donde Donde tengo Colocante detector Y donde la pasa La noche Una noche movida A mí me Me va a hacer miedo Las zonas donde Hay demasiada tranquilidad ¿No? Sí Mucha paz Demasiada ¿No? Yo vio hace poco No hay humedad No, pero Ha llovido bastante Pero Se ha llovido bastante Bueno, pues Tomamos asiento Tú, Sergio Quédate Allí En la esquina Sí Bueno, Luis Pues vamos a comenzar Una ronda de preguntas Te dejo aquí el primero ¿No? 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 Gracias. Quento un frío que te muere. La luz sería entonces, Luis, si se queda fija la luz azul, ¿no? ¿Detectaría que hay algo anómalo en el ambiente? Claro. Eso es para completar lo que se llamaba hoy. No lo pierdas de vista. Bueno, perfecto. Esta zona del terriborio es bastante activa allí en San Agustín. Es una zona bastante activa también. Incluso una brújula cambia sentido de la brújula. ¿Pero no lo pierdo? Sí, sí, pero... Bueno, vamos a coger la del coche también. Bueno, el señor me dijo que es que tenía que hacer durante la anestesia el tema porque... que hayan otras sorpresas. No. No pongan el tipo que hay aquí, pues a lo mejor. Vamos a preguntar lo que... Perfecto. Gracias. Hay alguien aquí, en la iglesia de San Martín. No. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué? Me? No. ¿Queréis comunicarnos algo? ¿Qué tipo de energía utilizas? ¿Cómo le echamos aquí? ¿Puedes hacer saltar el detector? ¿Habéis quedado atrapados en el tiempo en este lugar? ¿Qué tipo de energía utilizas?